Si te veo amor, del otro lado no voy a dudar Todo lo que veo, más todo lo que siento Si te veo amor, del otro lado yo voy a cruzar Todo lo que tengo, es todo lo que intento Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital Abandonado, la oscuridad, de corazón yo voy andando de tu mano Si te veo amor, del otro lado no voy a dudar Todo lo que veo, más todo lo que siento Si te veo amor, del otro lado yo voy a cruzar Todo lo que tengo, es todo lo que intento Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral Abandonado, la claridad, de corazón yo voy andando de tu mano Oh 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 A ser tan lindo, a ser un puente, de verdad, todo para vos A ser hermoso, a ser un puente, sobre el mar, solo para vos Si te veo amor, del otro lado, yo voy a cruzar Todo lo que tengo, es todo lo que intento Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital Abandonado, la oscuridad, de corazón yo voy andando de tu mano Oh, 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 oh Sin ganar, vos no mentís, no está tan mal, nada más A ser tan lindo, a ser un puente, de verdad, todo para vos Va a ser hermoso, a ser un puente, sobre el mar, solo para vos Va a ser tan lindo, a ser un puente, de verdad, todo para vos Va a ser hermoso, a ser un puente, de verdad, todo para vos Va a ser tan lindo, a ser un puente, de verdad, todo para vos Va a ser hermoso, a ser un puente, sobre el mar Le he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Por la noche a más tardar Yendo juntos a la paz Cartas de amor en el fondo Se secan con el sol Lejos de la gran ciudad La vida Ella es mi felicidad Ella es mi felicidad Nada como el juntos a la paz Nada como el juntos a la paz Mil caminos desandar Pero no, no, no lo perdí Deshéroes que hay en mí Nada como ir juntos a la paz Sé su nombre, sé su edad Y sus gustos en la intimidad Cuando un corazón se entrega Y el mañana nunca llega ¿Qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz Mil caminos desandar Pero no, 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 no perdí Deshéroes que hay en mí Nada como ir juntos a la paz El honor no, no, no perdí Deshéroes que hay en mí Nada como ir juntos a la paz Deshéroes que hay en mí Si te arrancan al niño que llevamos por dentro Si te quitan la teta y te cambian de cuento No te trajes la pena porque no estamos muertos Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo Si te anclan las alas en el muelle del viento Yo te espero un segundo en la orilla del tiempo Llegarás cuando vayas más allá del intento Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón No permitas que te anuden la respiración No te quedes aguardando a que pinte la ocasión Que la vida son dos trazos y un borrón Tengo miedo que se rompa la esperanza Que la libertad se quede sin alas Tengo miedo que haya un día sin mañana Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más No te rindas, no te sientes a esperar Si robaran el mapa del país y los sueños Siempre queda el camino que te late por dentro Si te caes te levantas Si te arrimas, te espero Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Dejo lento que parado Desabrocha el corazón No permitas que te anuden la imaginación No te quedes aguardando a que pinte la ocasión Que la vida son dos trazos y un borrón Tengo miedo que se rompa la esperanza Que la libertad se quede sin alas Tengo miedo que haya un día sin mañana Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más No te rindas No te rindas, no te sientes a esperar Y solo pueden contigo Si te acabas mintiendo Si disparan por fuera Y te matan por dentro Llegarás cuando vayas Más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Y solo pueden contigo Si te acabas mintiendo Si te acabas mintiendo Si te acabas mintiendo Si disparan por fuera Y te matan por dentro Llegarás cuando vayas Más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Llegarás cuando vayas Más allá del intento Llegarás cuando vayas Más allá del intento Llegarás cuando vayas Más allá del intento Llegarás cuando vayas Llegarás cuando vayas Llegarás cuando vayas Llegarás cuando vayas Gracias.